¡Dejen de charlar y reparen el drenaje! Todo un cantante, sí, sí. Tránsito, tránsito, no más tránsito. ¡Ey, señor! ¡Y aquí voy! ¡Ya me acaba! ¡Sí! A eso le llamo velocidad, primor. Luces un poco pálido, amigo. Lo remediaré. ¡Oh, qué tienes ahora! ¡Estás amarillo! ¡Tengo ictericia! ¡Oh, capitán! ¡Que Hulk no se enoje! ¡No les gustará enojado! ¡Ese es Barney! ¡Te amo a ti y tú a mí! ¡Qué grandes boobies vi por ahí! Ahora, quiero que crean que estoy muy bronceado. Eso es. Eso es. Ahí está Julio Iglesias. ¡Papá!